Amanecí, dándole látigo, la tipe es una diabla que le encanta el castigo Me gato todos los cuartos que en la quincena consigo Mala como la perversa, pero yo no la investigo La pongo en cuatro y... La Puyo, La Puyo O la Puyo O la Puyo O Monkey tú me la tienes prendía, trabajando todos los días Cuando se pone esa licra se me mete una manía a todo tigger en el bloque, hacéndose fantasía Pero pa' cometere eso, con cuartos no es poesía mala mía Pero... Yo la va a pullar, 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 pullar La masoquista, la chanty, eso le sabía aubar Pasó en el bajo mundo, pero parece de Cuba Y lo más que a mí me gusta es cuando me dice que suba Y que se lo entierre hasta el fondo La puyo, la puyo, la puyo 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 Tengo los ojos que ya no se me ven La baby masoquista, solo quiere que le den Tengo los ojos que ya no se me ven La baby masoquista, solo quiere que le den Y el micrófono checa, lo cambiamos fresca La nota me tiene, la garganta seca Se puso muñeca, la baby está hecha Con ese culazo cualquiera la flecha Con ese culazo cualquiera la flecha La puyo, la puyo La puyo, la puyo La puyo, la puyo El Nuevo Orgán no go Dije que tú no sabes Pues ven, ven, enséñate Donnery's on the beat El Transportador Faro Alcolón Demasiado fuerte